Bienvenidos, soy Sente El Berú, porque Ricardo Moya no estaba disponible. Y esto es una paja que se van a hacer ahora delante de vosotros, Cristina Galán y David Suárez. ¿Qué pasa? Unos brayos. A ver, es paja justificada porque tenemos que conseguir cantidades escandalosas de dinero para poder pagar una segunda parte de Vincent Finch. Efectivamente, estamos aquí, muy bien lo has hecho. Estamos aquí para hablar de Vincent Finch. Bien. ¿Queréis que vuelva? Tu cosa favorita, ¿eh? Mi cosa, es verdad. Como entrevistador. Entonces, el poco tiempo que me ha dado a buscar en Google, pues cosas de Vincent Finch, porque yo… En el cabbie de vuelva ahí. En el cabbie de venida aquí, he encontrado una cosa que me parece oro y en la que voy a edificar esta entrevista, que es lo último que tú escribiste en un blogspot.com. Blogspot.com, ¿eh? En un blogspot.com, que te acabo de enseñar y no te acordabas. Sí, sí. Es un artículo que se llama, si estás leyendo esto, Vincent Finch está muerto. Y es un artículo que tú escribiste para despedir al personaje de Vincent Finch cuando dijiste hasta aquí. Y creo que voy a ir leyendo las cosas que más asco dan. Vale. Y con esas… Y céntrate en mi yo de 18 años que pensaba… No, no tenías 18 años porque empieza… Me llamo David Suárez. Me llamo David Suárez, tengo 22 años. Uy, 22 ya, cuidado. Y para bien o para mal soy el papá de Vincent Finch. Bueno, hasta aquí todo real. ¿Tú sabías que él tenía un blog? De Vincent, sí. Sí, claro, es este. Sí, sí, sí. Vale. ¿Tú tienes un blog en el que tú ibas actualizando cosas de Vincent Finch? Yo tenía un blog en el que era un poco el blog del personaje. Es decir, las entradas anteriores a esas son el personaje diciendo cosas muy del personaje. Ah, vale, vale. Esa última entrada es como la de se ha acabado esto, detrás del personaje hay una persona y explicar un poco la movida. Deduzco que será terrorífico porque es eso, tendría 22 años. Si ya soy un cretino ahora, ¿cómo sería con 22 años? Bueno. Entonces, por favor, sáltate. Todo lo que sea humillante… No, lo vamos a… Subráyalo. Eso es. Dice, Vincent Finch nació hace casi cinco años cuando yo cursaba segundo de bachillerato en Santiago de Compostela. Vale, vamos a… como muy gabilondo esto de… llevadme ahí. ¿Cómo era eso? ¿Dónde estabais? ¿Qué era? ¿Qué colegio era? ¿Qué tipo de colegio era? ¿Cómo os conocisteis? A ver. ¿Cómo surgió eso? Realmente nosotros nos conocemos en la carrera. Estudando en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Ah, ok. ¿Dónde? ¿Aquí en Madrid? Sí, no sé si quieres… En Folabrada, en la Rey Juan Carlos. En la Rey Juan Carlos. Cuando tú mencionas Santiago de Compostela, bachillerato, me estás mencionando la idea. Claro, yo llego con la idea a Madrid de hacer una serie, todo esto sin amigos, ningún tipo de respaldo y de repente tú y yo… ¡Sach! Como ahora, David, enhorabuena. Tú y yo empezamos como a llevarnos bien, a decir, vale, tenemos asociaciones comunes. ¿Cómo os conoceis? Nos conocemos en la carrera. Vale. David, en primera fila de la clase, como un alumno muy atento, evidentemente. ¿Sí, eh? Sí, sí. Claro, yo he sido un alumno modélico. Bueno. Por supuesto que no. Yo he sido… No, era súper mal alumno, pero tenía esa época de ponerte en primera fila. ¿Por qué? Porque mi padre es profesor y me dijo, ponte en primera fila porque sos bueno. Y dije, bueno, vale. Qué típico eso. Cuando hice derecho, mi padre me mandó a presentarme a todos los profesores. ¿Y lo hiciste? Sí, luego dejé derecho. Pero hice… Iba a los despachos y saludaba. Y era como, ¿por qué hago esto? Nos conocimos en comunicación audiovisual y periodismo en la carrera y David venía con el guión escrito. Así, ¿eh? Bueno, yo tenía… Claro, claro. Con un guión guión. Yo lo que tenía era una recopilación de cosas horribles que yo iba viendo en gente, incluyéndome a mí mismo, a familiares, a amigos, a gente que también veía en la carrera y demás. Tenía una especie de word en el que iba escribiendo cosas horribles que yo veía de… No me puedo creer que esta persona haya hecho esto. Y cosas referentes a una palabra que todavía no existía, que era la de postureo, que es verdad que no existía. Me parece increíble, pero postureo es una palabra de 2014, 2013. No es una palabra de antes. Entonces, eran como del mismo árbol genealógico todo lo que yo veía, que era en plan de… Acabo de ver como un colega, acaba de decir que ha visto una peli que sé que no ha visto. Siguiente cosa, sí, efectivamente. He visto como mi padre decía tal cosa que luego sé que es mentira, lo apuntaba. Y yo creo que con lo que yo te llegué es con eso, con una recopilación, un saco en el que yo había llenado de las cosas peores que yo había visto, de mis amigos, de mí mismo y demás. Y ya todo eso luego le empecé a dar una forma y le empecé a dar un rollo de, vale, voy a intentar que sea una historia y que sea algo que tenga sentido, que no veas una recopilación de chorradas. Porque Vincent Finch era una webserie, pero eran más cosas. O sea, Vincent Finch no era solamente capítulos. Era una experiencia, Santiago Belén. No, que no era solamente capítulos. Es que no la veía, joder, yo no la veía. ¿Pero la has visto después o no la has visto nunca? He visto ayer unas cosas. Ah, creo que no has visto nada. Hombre, había visto cosas, había visto, pero... Bueno, es suficiente para... Ten en cuenta que decía un podcast con David que no quiere volver a hacer, entonces que tampoco, sabes... ¿Te imaginas en plan de que este vídeo era para promocionar Vincent Finch y se acaba convirtiendo en que vuelva la alejía? ¿Quieres ser pezos? A ver, no, pero lo que voy es, en el canal de YouTube, además de capítulos, es decir, capítulos de ficción, hay blogs, hay comentarios. Al final tú lo que querías era un youtuber, era una cosa mucho más compleja. El blog era mucho más transmedia. Era esa cosa que se llevaba mucho. Es que en 2010, 2013, lo de transmedia. No, no, que los cojones, transmedia se empezó a hablar de transmedia un poquito después. Así, ¿eh? No es que nosotros inventásemos el transmedia, sino que justo cuando empezamos a hacer toda esta mierda, empezó a hablarse de transmedia porque debía ser como... Se dio esta cosa de pensamiento paralelo de mucha gente diciendo ¿qué pasa si el personaje de una serie de repente tiene un Twitter? Pero esto no fue una cosa que yo cogí y dije ¡Buah! Ahora lo transmedia, lo peta, lo voy a hacer. Sino que dije, tío, cómo mola intentar colarle a la gente, que esto es de verdad. No sabíamos dónde subirlo. O sea, estaba la duda de ¿dónde subimos esto? Porque tú me digaste con una cosa muy Cristina Galán, que es ¿y si lo subimos en Vimeo? Y yo, por supuesto que sí, claro. Pero eso era un clásico, ¿eh? Yo recuerdo que cuando hacía mierdas con mis amigos, de pronto subíamos cosas a Metacafe. ¿Metacafe? Porque no tenía las mismas exigencias de derechos que YouTube, igual. Me acuerdo esa conversación estúpida de ¿lo subimos a YouTube o no? Que es algo muy obvio. Pero toda la parte luego de Vincent de blog y tal, surgió después. Sí, o sea, lo que pasó fue teníamos seis episodios de la serie y entonces hubo un poco este rollo de no tenemos nada más pensado, pues bueno, ¿y ahora qué? Y entonces recibimos una llamada de Valentín San Juan, que en ese momento era un tío que estaba haciendo una especie de ley y nos ofreció el tren en una sección. Entonces, de ahí surge lo de Hello Madrid, que son unos reportajes que yo hago de calle, que es a posteriori de la serie. Cuando pasa lo de... Después de lo de Hello Madrid, yo empiezo a subir unos blogs que era... Para monetizar. Sí, era un poco como para seguir dándole visibilidad al personaje, porque yo sí que tenía muy claro que cuando se cumpliese un año desde que se estrenaba la serie... ¿La serie solo duró un año? Sí, o sea, desde que se subió el primer... ¿Hasta que te cargas de Vincent? ¿Fue un año? Sí. Entonces ahora tengo preguntas. ¿Por qué? Es decir, no, no, esto es importante. ¿Por qué queréis volver con Vincent Finch? Es porque A. Maldita sea, toda esa gente se ha suscrita. B. De verdad, hay una idea que os mole y digáis... ¿Hay algo en este personaje en 2023 que va a poder explotarse de una manera que no se ha explotado antes? Otra vez David Suárez autorreferenciándose. Que por supuesto. Que te está quedando un poco como los Javis ya. O sea, ya eres un poco paquitas a las quinta temporada. Claro. O sea, ya eres un poco esto. Entonces, ¿qué hay? ¿Por qué? Es verdad que se cumplen 10 años. Nos parecía muy interesante ver qué le ha pasado a ese personaje a día de hoy, cómo habría evolucionado. Y por qué se entronca... Se entronca. Bueno, hay que inventarse palabras. La gente dice basado. Escúchame, si no hubieses parado, nadie te hubiese dicho nada. Sí. Se entrelaza con un proyecto en el que Vincent vuelve es la hostia que vuelva. Y tiene mucho significado que vuelva. Sí. Espera, espera, espera. No sé si lo he entendido. Dices que hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay una sorpresa. Pero de alguna manera no podemos decir nada. Y para esa otra cosa os viene bien... Haber hecho esto. Haber hecho esto. Pero un poco más. ¡Qué zorros! ¡Qué zorros! ¡Qué zorros! Pero un poco respondiendo a por qué cortamos el grifo y demás, porque yo sí me olía un poco el rollo de... Es que va a sonar muy pretencioso, pero este rollo de yo no quiero encasillarme en esto, no quiero ser Vincent Finch... Mucho mejor que me denuncien a mí. Claro. Que no resguardarme. Es un personaje ficticio. La verdad es que eres un genio, David. Pero no quería como el rollo de... Es que de verdad, tío. Es que de qué bien. Pero yo no quería ver mis secciones de You, pongamos. No es que en ese momento pensase... Sí, obviamente. De aquí voy a ir a programas. Pero había un punto de... Primero, lo siguiente que quiero hacer... Yo no quiero hacerlo desde el punto de vista del filtro de un moderno. Yo no quería poner unas gafas y tener que hacer todo esto desde... Ah, vale, tengo que hacer esta cosa. Que es una cosa que luego está haciendo a todo el mundo en plan... Lo eulogio que ahora ha abandonado el personaje de Isaac Sánchez. Mucha gente como diciendo... Vale, ya no. Esto como vamos a quitárnoslo encima. Intenté como acortar eso antes de que fuese como más grave. Y luego está la segunda cosa que es que... Efectivamente lo que dice Cris. Habíamos contado todo lo que queríamos contar. Ya estaba. Reírte de los modernos da para seis capítulos, pero no da para hacerlo toda tu vida. ¿Y por qué volver? Porque realmente no había una excusa como para volver con esto antes. Porque ya lo habíamos contado todo. Pero de repente sí es muy interesante coger algo que ya existía y que solo puede volverlo interesante el paso del tiempo. Es decir, ahora de repente yo sí tengo interés en ver qué pasa con este tío. Y también el ver qué pasa ahora que todo el mundo es Vincent Finch. Que hay un punto de esto. De que todos nos hemos convertido en esta cosa. Que por supuesto nosotros ni nos lo liamos. Cristina, tú eras en todo este proceso directora de fotografía. Directora de la serie con David. Háblame de esto. Claro, la cosa es... Claro, estábamos en primero de universidad. Nadie sabía hacer nada. Lo primero que tú grabas es que recordar que es lo de Alex Odoverty. No. Bueno, puede ser. Yo me acuerdo de un momento en el que grabé como testimonio y dijisteis ¡Joder, qué guay! Y dijisteis, ¡qué zoom más bien hecho! Esos zooms que se movían. Es como, ¡qué guay! Porque sí se te veía una especie de... Sin haber hecho nada antes. Sí tenías una especie de tirar para adelante con lo estético. Como una especie de visión como muy clara. Sí, sí. Como los Beatles, ¿no? Este tío toca el bajo. ¿Quieres venir? Sí, sí, sí. No, no, pero ella mejor porque no había hecho absolutamente nada. Pero como que tenía un rollo muy de saber qué es lo bonito. Que a mí me cuesta muchas veces eso. Claro. Y claro, eso era muy útil, claro. Claro, o sea, yo comencé sin un ente monitorizando. Que no se metían interferencias en el micro. Y al final acabé como siendo cámara principal, dirección... O sea, no dirección, dirección de foto. Sí, pero ahora ya co-dirigiendo cosas. No, claro. O sea, a día de hoy lo siguiente los hemos escrito juntos. Que, joder, ha sido un gran reto y estoy muy contenta. Y ya co-dirigimos juntos. Sí, sí. Y yo, de hecho, me veo muy sin una pierna. Si hago ahora cosas con Cristina, hay un punto como de me falta un miembro. Qué guay. Pero al principio era literal... Yo me acuerdo cuando grabaste lo primero con... Lo primero yo juraría que tú grabaste fue la escena con Alex O'Dogherty. Claro, era lo... El plano más horrible es el de Cristina. Cuando veáis esa escena, el plano... Claro, porque era lo primero que hacía, lógicamente. Pero hay tres cámaras. ¿Quién es el otro cámara? Para echarle la culpa también. Claro. Es que solamente por eso. Es que con tal de no reconocer un error... Puede ser. Puede ser que fuera el peor. También la primera vez que grabábamos con un famoso... Ya. Todo. Lo peor de ese día no fue eso. Fue la producción. Claro, porque luego yo me empecé a encargar... Claro, grababa, hacía la producción, la dirección de foto... Claro. Nos fuimos enterando de cómo se hacían las cosas... Claro. A medida que hacíamos esto. De hecho, al pobre Alex O'Dogherty le tuvimos esperando media hora, que es una cosa muy típica en cuando se hace un TFG o una hora para microfonar. O sea, cuando lo lógico es que tenemos todo listo, llega el famoso, se graba, toma por el culo. Pero tengo dudas sobre la cronología de esto. Si acabaste con 22 y luego un año... Pues pon que teníamos... ¿18? ¿Has estado 21 grabando? Sí, es que se empezó... El rollo fue. ¿Puedes grabar como muy pronto y luego empezaste a emitir o qué? La cronología es, 2010, yo llego a Madrid con la idea más o menos escrita, porque en ese momento estaba flipadísimo con The Office y con Larry David y de esas cosas. Que esa es otra, no sé qué pasó, porque todas esas series son de 2001, 2002, pero en España hubo un boom de estas en 2010, un boom que lo veíamos Castelo y yo, porque me acuerdo que era la única otra persona en España que... Dices un boom de que llegasen a España. De Curbillor Enthusiasm, sí, de dobladas, yo creo que las echaban en AXN y todo esto. Y yo llegué a Madrid flipadísimo con todo esto, empezamos a grabarlo, perdón, en 2010, yo escribí el guión, en 2011, que era segundo de carrera, empezamos a grabarlo, 2012 seguimos grabando cosas, pero ya empezaba yo a montar y a tener un poco... Pues claro, era primero de carrera, estabas todo el día borracho o decías, ¿grabamos este sábado? No, no puedo, bueno, por la próxima semana, era este rollo súper laxo y súper tal. No, 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 la cosa es que no fue tanto así, o sea, me refiero, grabábamos mucho, lo que pasa era que era un desastre, porque repetimos, algunas cosas no salían, joder, porque al final teníamos las clases, grabábamos después, en ese momento, joder, el cámara que empezó a grabar todo era un tío que era más mayor, tenía experiencia de tele y tal. Y claro, la cosa es, o sea, no era tanto, o sea, esta voz de resaca, era más que... Y es que lo recuerdo así. Claro, yo no, claro, yo no salía tanto. Claro. Cuando yo curaba. Chicos, chicos, ¿quién ha traído pistolas en esta pelea de cuchillos? Chicos, chicos. No, no, pero acaba, acaba. No, la cosa es que al final se tardaba tanto, porque cuando tú no tienes ni idea y empiezas a producir algo, es como, es el infierno, es la mejor forma de aprender. Pues pongamos que hay esos dos años de grabación, que yo he recordado que era uno, pero puede ser que fuesen dos, 2011, 2012, y en 2013 es cuando se estrena, porque 2013 se aprovecha para seguir editando más o menos, este tipo de cosas. Y 2014 es cuando se acaba la serie. Dudas, ahora que cuando volváis, ¿va a ser mejor? Espero que sí. Esperamos que sí. Vale, ¿por qué? ¿Por qué debería la gente daros su dinero? Bueno, para empezar, por una cosa ya importante, que es que escribimos mejor. Yo ahora veo Vincent Finch y hay una cosa que veo que no me gusta, que es, se nota muchísimo, que es lo primero que os dije antes, que es, es una recopilación de cosas que yo fui apuntando. Tú ves Vincent Finch y hay un punto muy de, son todo TikToks, porque eran todo gags pequeños que yo no tenía ni idea de hacia dónde estaba yendo. No hay ningún tipo de arco de personaje. Hay una, la única cosa que hace que tenga un poquito de tronco la serie es el rollo de lo de Robleda, que es que el tío quiere dirigir una película y entonces finalmente le da la oportunidad al tío este. De hecho, cuando vi hoy un vídeo, hay un vídeo en el que, el último, en el que ya te despides y, o sea, no es el último porque está eliminado, pero el anterior dice, en el que hablas de los blogs que vas a hacer para pagarte la denuncia de Robleda. Y yo pensaba, ¿le denunciaron ya en esta época? No, 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 pero es la ficción, pero luego se cumplió. Efectivamente, hay un productor en la serie al que tú cagas encima de su mesa y entonces tal, y eso es un poco el único tronco. Ese es el único, todo lo demás es un puzzle de cosas que yo, de mini sketches que yo iba apuntando y que decía, esto va a ser más o menos gracioso. Entonces entiendo que queréis un plus a nivel de escribir, porque ya tenéis unos callos que no tenéis antes, queréis un plus a nivel técnico, imagino. Bueno, ¿por qué pedir dinero y no que os lo produzcan? Porque os ofrecieron hacer una serie al final cuando esto acabó, os ofrecieron... Nos ofrecieron, a Tresmedia nos ofreció hacer una segunda parte de Vincent Finch o llevarnos Vincent Finch a lo que entonces era Top Trending Video, que luego sería Fluxer y todo esto. Y lo que le dijimos es, de verdad que esto está acabándose porque es que queremos hacer un recorrido de un año con esto, nos encantaría currar con vosotros, pero de verdad que no quiero hacerle el personaje y busquemos otra cosa. Y de ahí su jefe, Famoso y una vieja. Claro, Famoso y una vieja se hizo porque no se quiso hacer Vincent 2. Porque ellos lo que nos decían es, nos gusta mucho lo de la interacción de Vincent Finch con famosos, como que nos gustaba el Rose de... ¡Qué listos, eh! A Tresmedia, ¿eh? Y dijimos, vale, muy bien, ¿nos conseguimos todos los famosos? Sí, vale, ¿os parece si puedo cambiar el personaje y que sea otra excusa para... Vale, no hay problema. Entonces de ahí sale el personaje de la vieja y todo esto. Bien, entonces, vale, pero dicho esto, ¿por qué no mandar un dosier a unas productoras a unas cadenas? ¿Por qué no intentar...? Porque estoy cancelado, Santi. Sí, ¿no? Tanto es, ¿no? No lo sé. A ver. No, no, escúchame. Escúchame, Will Smith está haciendo una película. Quiero decir, que... Ah, sí. O sea, que sí, es verdad que no lo estás haciendo bien, pero... No, hombre, no, bien no lo estás haciendo bien para ti y para tus padres. Esto es siendo una decepción. Por supuesto. Y lo deciden... Voy a beber de esta taza en la que curiosamente sale un niño. Pero... A ver, ojalá... ¿Es eso? O sea, es... No, a ver, ojalá... No, mi pregunta... O sea, ya habéis renunciado como... Tú como David Suárez y tú como socia de David Suárez... Habéis renunciado al... Al dinero. Pero... Así, al éxito mediático, no al éxito porque tenéis. Pero ya me entendéis. Creo que Cris lo puede responder mejor. Ojalá que no... Ojalá... Ojalá... Llega a tres media cualquier... Ojalá a una máquina del tiempo. Sí, por favor. A tres media para que invente una máquina del tiempo. No a tres media para que no sepa el trabajo, ¿no? O sea, ojalá nos quieran producir esto. Cortinas Peláez. Yo ya apelo a ya lo más bajo. Claro, o sea, ojalá fuera así y no tener que forzar a la gente a que nos dé dinero. Claro, pero yo pensaba que igual también había un punto de libertad. Había un punto de decir... Hombre, claro que sí. Había un punto de decir, eh, chicos, guiño, guiño, codazo, codazo. Claro. Igual había un punto de... Bueno, es verdad que detrás de... Si estuviésemos con una plataforma, si estuviésemos con una cadena o una marca, no podríamos decir lo que... Hacer el humor que queríamos. A ver, es verdad que... A ver, Vincent no lo veo tan complicado. Es verdad que otros proyectos sí que es como, esto queremos hacerlo 100%. Vincent no es que no sea así. Pero, por ejemplo, hay proyectos que es como, no queremos que nos toquen nada. Porque entonces no lo hacemos. Vincent es verdad que, joder, yo no creo que fuera tan problemático. Yo no creo que fuera tan problemático, de verdad. Creo que se nos ha ido un poco la olla también con el concepto de... No van a comprar nada, es todo súper políticamente incorrecto y jamás lo van a aceptar. Yo no creo que sea tan... Yo creo que lo que sucede es que nadie está comprando nada. Y nosotros pensamos que es por una cancelación. Pero realmente tú miras a tu alrededor... Es difícil, es muy difícil. Y se da la casualidad de que hace poco les han comprado a Ignasi y a Tomás Fuentes la ruina. Sí. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que no... Sí, pero al final eso creo que incluso, no sé, yo me mentira. ¿Qué pasó ahí? Creo que sí, que Televisión Española al final... Pero que ha sido un azar tremendo y que lo habitual es que no pase esto, en plan... O sea, esto de autoproducierte, sí es bonito, pero es la realidad. Es que es pura precariedad y es muy complicado. Claro, ¿no? Es que vas a estar trabajando gratis. Que Vincen es eso. O sea, Vincen es para cubrir gastos que no son nuestros. Es para cubrir gastos de pagar actores, pues pagar catering, pagar cosas que nosotros no vamos a... A venir un duro, que es lo que muchas veces, claro, no se ve. No, 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 total, total, total. Y yo sé que incluso vosotros estáis poniendo dinero vuestro. Quiere decir que incluso la recaudación no es suficiente. Claro, claro. Que es parte y es una parte necesaria. Y estáis súper agradecidos a toda esa gente. ¿Habéis formado una productora llamada La Santa? Ahora es como que habéis formalizado... Que tú pensaste que era una marca de cervezas. Yo pensé que era una marca de cervezas. Recuerdo que me dijiste, oye, lo de directo es un directo. ¿Quién te está patrocinando? Es la peor clase de amigo que es el que te escribe para preguntarte de dónde está sacando ese dinero. ¿Sabes? Eso pasa. No, habladme de lo de La Santa un poco para que la gente conozca que sois todavía más profesionales y cabe. Sí, o sea, a ver, al final la idea es poder tener como ese paraguas bajo el que producir o autoproducir todo lo que hacemos. ¿Vosotros tenéis la capacidad ahora de volver a hacer las locuras que hacíais? O sea, ¿tenéis la capacidad ahora de volver a meteros en una boda? La idea, que esto es una pelea que tengo con Cristina, es por supuesto que sí. No, yo mandaré a un cámara. Ella no quiere pasar esa vergüenza. No, pero voy a poner en contexto. Hay una escena que yo, de nuevo, he visto hoy, no había visto antes y te querido matar. O sea, te he querido matar porque estás jodiendo en la boda a una peña. Dime que no. La idea con lo siguiente es hacer todo esto pero dentro de una legalidad. No repetiríamos una cosa tan loca como la de la boda, que lo explico si quieres. Por favor, si no sabéis de qué estamos hablando, id al primer capítulo de la serie de Vincent Finch, en el cual haces una cosa que queda muy graciosa. Intentas finges que estás grabando algo en cinema verité dentro de una boda, pero lo que parece una ficción por completo es real. Tú estás ahí dando volteras delante de una novia avergonzada. Claro, a ver, está feo porque esta persona le pido perdón a día de hoy, no sé quién es, pero yo tenía claro que quería en una parte del guión que hubiese un momento en el que Robleda le encargaba a Vincent Finch grabar o bien una boda o bien la comunión de su sobrina. Teníamos grabadas las dos opciones. Porque mi plan era, por supuesto, grabar una boda o una comunión de verdad porque lo que no queríamos era el rollo de que se viese que en el salón de casa de mis padres yo había juntado a mis amigos, les había puesto una americana, el cura se nota que es el padre de uno de ellos y habíamos hecho una cosa que parece un TFG. Entonces dijimos, vale, pues es otra opción, grabar una boda de verdad o una comunión. ¿Y por qué digo las dos? La que surgiese, porque cogimos el coche y literalmente nos fuimos por las afueras de Madrid buscando asador Manolo y donde veíamos señoras saliendo con pamelas o como muy arregladas decíamos, ahí pasa algo, una boda o una comunión. Entonces, primer sitio donde vimos esto, nos metimos, era una boda. Yo empecé a hacer lo que se vio allí. Yo eso no lo grabé. ¿Te quedaste en el coche? Me quedé en el coche porque, o sea, no podía colarme en la boda de una persona. No, Cristina, porque eres una persona normal. Tienes escúpulos, claro. Tienes alma, Cristina. Yo admiro mucho a David porque luego es tu condena, pero, joder, traspasas unos límites que nadie llega. Sí, ya, los cojones, pero es ilegal. Es decir, tú decías... No, no, pero es cierto, pero es cierto. Es un tío que otra cosa no, pero está más comprometido, está más comprometido con el producto final que con su propia existencia. Pero hay una cosa que es bonita de ver, que creo que no se ve en la serie, pero yo lo recuerdo perfectamente, que es la novia, no entendiendo la situación y creo que pensando que yo era algo que había contratado su marido, su inmediatamente próximo marido. Y en ese momento su marido, yo me empecé a fijar, que yo identifiqué como el novio, que claramente estaba pensando lo mismo que ella, esto de ser algo de mi pareja, un fotógrafo. Y de repente vi cómo que entre todos, entre toda la gente, empezaban como a acercarse los dos para hablar de lo que estaba sucediendo, que era yo, y yo dije, vámonos de aquí, porque se van a poner de acuerdo con esto. Y luego, otra cosa que también es chapa, es lo de los cameos. O sea, al final, a nivel de producción, quiero decir, vosotros, todos los que hayamos tenido que mandar un WhatsApp a un Dani Mateo, a un Alex O'Dogherty, a un Pantomia Fool, a un quien sea, para pedirles, oye tío, tengo esta cosa, sabemos que, pues cuando dicen que sí y sale bien, como ocurre en vuestra serie, es la cosa más feliz del mundo y te divierte mogollón y queda fenomenal, pero bueno, pues te da una sensación de estar un poquito por debajo, de tal. Entiendo que ahora, que esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, que sois profesionales, que tenéis unos contactos mayores y que habéis hecho unas relaciones de otra manera, ¿eso va a ser más fácil o qué? Yo creo que no. ¿Tú crees? O vamos a subir los cameos a que venga la reina. No, no, no. Ahora es mucho más fácil. También es verdad que ahora la gente está como más, ¿cómo se dice? Está más curada de espanto, pero también la gente está como más alerta de cuidado que esto de internet ya no es la broma que era antes. Porque yo creo que antes decían que sí a las cosas, porque internet era tal mierda, era como tal descampado y había un punto también de, al final, areces diciéndote que sí a grabar con nosotros porque venía a grabar con Almodóvar y esto era como de repente lo más puncarra que se puede echar a la cara. Ahora de repente internet es otra empresa, entonces de repente es como, bueno, 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 pero ¿cuánto dinero hay? ¿Pero qué es esto? ¿Para quién es? Uy, ¿pero qué es esto? ¿Pero cuánto tiempo voy a estar? Entonces había también un punto de este internet salvaje del principio, que la gente decía que sí. Creo que por el mismo motivo, porque los tres que estamos en esta mesa diríamos que sí a algo de TikTok, porque no lo entenderíamos. Entonces diríamos, por supuesto que quiero salir, porque no quiero estar fuera. Cristina, ¿a ti te reconocen? No. ¿No? Ah, hubiese dicho de pronto algún freaky deep de Vincent Fins, claro. Sí, sí, alguna cosa. Ah, yo pensé que decías que te reconocen no literalmente por la calle, sino que si te reconocen tu labor. Bueno, también me vale. Ambas cosas me parecen interesantes. Tienes que decir que cómo, porque tú eres artista, dirías, artista gráfica. Autora. Autora. Es artista, pero no lo quiere decir. Es que era asqueroso lo dice ella. Creo que hay como mucha pretensión y como una idealización de algo arte. Es como, me parece muy absurdo. O sea, me refiero, a mí me gusta contar historias, me gusta contarlas en fotografía o en visual. Me gusta. Y ya está. Intento hacerlo lo mejor posible. Y no sé, Vincent Fins, en tu carrera, si supone una losa o si supone una alegría. No, fue la hostia. No digo la experiencia, no digo la experiencia. No, no. A posteriori. Es una cosa que has enseñado. Es una cosa que mencionas. Es una cosa que cuentas en Navidad. No, me avergüento. No, joder, yo realmente, es verdad. O sea, David y yo cada final llevamos 12 años trabajando. Qué raro, es verdad que toda esa época realmente trabajamos juntos los dos porque, joder, nos entendemos muy bien. Es verdad que como mucha compenetración en las ideas y demás y aunque, o sea, yo no escribiera, pero yo sí que comparto mucho el pensamiento de David. Simplemente que, o sea, mi forma de expresarlo no es ser subversiva. ¿Sabes? No es así ser chocante. También hablo de la subversión de identidad, hablo de quién eres, de esa falsedad, que tú lo tienes muy presente. Y haces una cosa muy chula que es dulcificar la subversión porque la subversión, si no la dulcificas, parece lo que es realmente que es el discurso de un niño rata, edgy, que por supuesto es lo que soy en el fondo, en mi corazón. Es decir, soy un niño de 12 años que escucha a Marilyn Manson. Esa es la realidad. Entonces necesitas de repente una tía que lo llene todo de flores. Ya. Sí, porque... O sea, a ver, ha quedado casposo, pero yo he entendido de dónde... No, no, pero no lo estaba... O sea, es un poco esta cosa que yo he escuchado alguna vez de... Las chicas son sensibles. ¡No! Hace lo fino, te refieres. Como no hacerlo tan directo. No, hombre, darle una narrativa que tú no le das. Darle un contexto, darle una forma, ¿sabes? Darle otro enfoque, está bien. Sí, sí, sí. Es como que a veces para colar un mensaje tienes que hacerlo... O sea, hay una cosa que yo no sé quién dijo esto, pero por relacionarlo con la comedia, había el punto este de... Si tú quieres decir una verdad, di la... De la graciosa o te matarán. Di la graciosa o te matarán. No sé de quién es esto. Ah, es de Guayner. Vale, pues hay un poco de este punto. Como que Cris hace que mi discurso no parezca tan... Lo que es en realidad. No, no, pues tiene sentido. No, joder. Lo que pasa es que... O sea, claro, es como... Ah, yo me asocio. Pero es que no me da ninguna vergüenza y yo defiendo a David que no... O sea, y no por eso es como decir... Claro, yo no utilizo ese tipo de construcción que evidentemente no me dedico a la comedia y nunca hay ese tipo como... No como de chistes. Y sí que siempre es como... Cuando escribimos ahora es como... Yo no le quiero cuartar a David porque David es muy bueno por cómo es y porque es 100% así. Y claro, eso es complicado porque a veces sí que es como... Joder, no sé si yo con mi visión le estoy estropeando la suya. Y yo creo que a veces a él le pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pero en esa negociación es la que tendrá todo el mundo que trabaja juntos. Yo sé perfectamente que... Pocas veces discutimos... Y cuando hablo de discutir, hablo de discutir de verdad. Aquí de verdad hay una ruptura porque la mayoría de las veces es... Por mucho que me joda, esto, esta opinión con la que yo discrepo en principio está haciendo mejor mi trabajo. Entonces inmediatamente me doy cuenta y rectifico y cambio. Y lo mismo supongo que te pasa a la tienda. Llegamos a un acuerdo que al final es la mejor cosa posible. Te lo preguntaba también porque me interesa saber a nivel de fans, a nivel de... O sea, ya habéis anunciado que va a volver Vincent Fins, que estáis buscando financiación. ¿A la gente le apetece? A la gente... Eso tú lo tienes que tener. La gente está loca. Nos sorprendimos porque fue un momento de... Joder, a lo mejor esto a nadie le interesa. ¿Sabes decir? Sí, sí. Entonces hay una responsabilidad enorme encima. La realidad es que no. O sea, la prueba de esto es que ha salido Borat 2 este horrible y a nadie le ha importado. O sea, que no pasa nada. Podemos hacer algo horrible y que nadie se quejaría. Pero sí, evidentemente... Bueno, el programa de Borat 2 es tú. Bueno, mira, el Oscar tuvo un par de nominaciones. Quiero decir que... Sí, bueno, ojalá. Ojalá. A los primeros filmes. Y a los que le goes tú. Sí, sí. Vincent Fins, sí. Por favor. A Cristina. Pero eso, o sea, hay buen rollo. O sea, hay... No sé. Sí, sí. La gente loca. A ver, evidentemente como todo en internet. La alegría de un día y al día siguiente a nadie le importa y ya está. Y ha pasado que Cheto se ha tirado un pedo y eso es la cosa central del día siguiente. Pero hay este punto de que sí, sí. Ha sido una recepción muy guay y de todo el mundo quiere que vuelva esto. Así que, en principio, bien. Vale. Unas curiosidades. Dios mío, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Tipo, sé yo, Cristina Pedroache. No, cosas que... Joder, de nuevo, a mí si vienes en Fitch me da igual, pero... Se caen las caretas. 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 La perilla. Eh... Sí. Háblame de esto. Porque tú me dijiste que la habías pintado con boli, pero no parece pintada con boli. No, fuera bromas. Esto estoy preguntando en serio. ¿Por qué? No parece pintada con boli. Porque soy un maestro del make-up. ¿De verdad? ¿Cómo? Pero le haces puntillismo. Es puntillismo, literalmente. Sí, ¿no? Efectivamente, sí. Vale. O sea, yo ahora... Eso te escurro. Bueno, me tiraba... Para David nunca, suficiente. ¿Tú te lo dices de ti mismo? Claro. Bueno, no había nada. Y como tampoco había mucho... No había nada. Pero igual le te podía pedir a ti, oye, puntilléame la perilla. Yo le voy a puntillar la perilla. ¿Puntillar la perilla es un puto? No, pero yo tampoco es que me salga mucho pelo en la cara, pero era mega imberbe en ese momento y era rollo... Sí, hombre, ahora sí. Pero paradójicamente me sale exactamente en el mismo punto que me salió el personaje. ¿No te sale aquí? No, me sale como por aquí y luego la misma perilla del personaje. ¿Te has dejado barba últimamente? ¿Tienes una foto con barba? ¿Podrías poner una foto con barba ahora? No, podemos poner una foto por aquí con paint de yo... O sea, ¿cómo quedaría con barba? No, pero no tienes una foto con barba. No. Ah, puta. Pero, bueno, en el teaser sí, porque me dejé barba para el teaser de vuelta del personaje. Pero te lo pintaste también. Me puse como refuerzo negro, pero sí, ahí tengo... No, pero fue... Bueno... Porque me estás dejando de persona. Dilo, Cristina, dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo, pintó la barba tonteros. Estamos ya haciendo las cosas de otra forma, pero fue gracioso que David se caracterizó y volvió a pintarse la barba. Claro. Como con boli. Y me decía, ¿qué haces? ¿Por qué te la estás pintando con boli? Para darle más renegror. No, no, funciona. No, claro que sí, pero es como si me lo hubieras dicho, plan... No pensaba que te ibas a pintar la barba. Claro. Pero como tienes barba... Entonces, claro, fue como... Puede haberme lo dicho, hubiéramos comprado maquillaje profesional, hubiéramos buscado la forma... Pero quedó creíble. No, claro que... Más o menos. Siempre quedó creíble. Y en ese momento, pues nada, pues simplemente tiré de pilot cutre y de hecho, por ejemplo... Pero pilot es como dificilísimo de quitar. Claro, claro. Sí, era un auténtico coñazo. Sí, era un auténtico coñazo. Pero es que éramos así de gañanes. Era así de... ¿Pilló un edding? ¿Sabes? ¿Pilló un marcador? Hay una cosa que siempre decimos para que se vea lo cutre que era todo, que es que la pértiga era un palo de escoba con la típica grabadora de periodismo cutre de 30 euros, con celo. Esa era la pértiga y ya está. Y la escena de Areces y todas realmente se grabaron con esa pértiga. Porque imagínate, tú a veces vienes de grabar con Almodóvar quedas en... ¿En Madrid Río? En Madrid Río te vienen cinco gilipollas con un palo de escoba y con una grabadora de periodismo puesta con celo. Sí, sí, y así fue. Y claro, por eso el sonido está roto en la mitad de las escenas. Bastante bien quedó todo. Bastante bien quedó. Para la mierda que era todo. Para cómo hicimos todo. Bueno, porque yo creo que la serie tiene una cosa como de... Maldita, se lo hicieron. ¿Sabes? De verdad. Creo que... Bueno, vale, sí, lo que quieras. Tú puedes hacer un corrido con tus amigos y decir no, en realidad esta serie no salió bien. Sí, bueno, pero lo hicieron. O sea, lo cogieron, lo hicieron, le salió bien, y que están... Porque había mucha inconsciencia y ahora yo lo veo y quizá también está luego el otro discurso que es el de quizá ahora hay excesivo pensar las cosas, no lo sé. Porque yo veo luego tan bien... No tan bien hecho, lo veo muy cutre, pero veo que se resolvió, que efectivamente lo dices tú, que finalmente salió todo. Y de verdad que éramos unos inconscientes de mierda que yo digo ahora, es que de verdad hay un sobrepensar todo, no lo sé. Perdón, no ha sonado el móvil. Es flippy, está preguntándose por qué no hemos hablado de él en toda esta charla. Creo que precisamente no es flippy. Escúchame. No, pero... Hay que decir que estoy de acuerdo. Hay una inconsciencia en la juventud, en la carrera, en ese momento en el que estabais que era perfecta para lo que estabais haciendo. Me la suda. Me la suda. Entonces, es por lo que os preguntaba antes. Me la sudaba más de lo que a ti te la está sudando esto. Imagínate. No, no me la está sudando, lo que es loco. Pero, ¿os la sudará ahora? No lo sé. No. No, no, no. No, pero la sudará en plan bien. Es decir, seréis capaces de... Desconectar el... Desconectar el... Seréis capaces de... Sí, de desconectar el piloto automático de esto es una cosa seria y hacer esa especie de... Tú serás capaz porque tú has cambiado de un personaje público. No muy... No muy respetado. No muy respetado. Pero, que... No sé si le querrás caer bien a más gente de la que le querías caer antes. Yo tengo muy presente el rollo de... Queremos que la... Es una cosa imposible que es el intentar contentar al niño que con... 19 años, 18, 17, con la edad con la que te pillaste Vincent Finch. Vio Vincent Finch en YouTube, se lo encontró y le gustó. Intentar que sea eso, pero una versión un poco más adulta. A mí me encanta Gervais, pero, por ejemplo, me vi hace poco otra vez la peli de David Brent y una cosa que me jode mucho es una chorrada, pero que me toca muchos los cojones que es que está bien grabado. Y me toca mucho los huevos porque es que The Office una cosa que me molaba es que estaba grabado como la mierda, como se graba la vida real porque tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, hay momentos de cámara que llegan tarde a una llamada de teléfono porque es que llegas tarde a las llamadas de teléfono porque son inesperadas. Y en esta peli no. Y la peli está guay. La voy a grabar el otro día y me gustó más que la primera vez, pero hay este tipo de cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, como la escena de la novia, ¿no? Si eso lo grabas con una Red One de puta madre, con tu... todo estabilizado, pues no. No, no, no. Queda mejor grabado. O sea, hay más píxeles, pero hay menos verdad. No, estoy completamente de acuerdo. Dani Mateo lleva hablando de extras 15 años. Toda su vida. Toda su vida. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Es que me había olvidado que mencionaba extras en el cameo que hace. Pero es que ese día, exactamente ese día que grabamos con Dani Mateo, me acuerdo que me dijo, hay un pavo que se llama Luis I.K., que es la polla. Hasta aquí bien. Aquello era 2012. Bueno, no, escúchame, pero cuando... Es que en esa época llegó alguien y nos dijo, tienes que ver a este pavo que se llama Luis I.K. Pues ese pavo para mí fue Dani Mateo. Pero la movida, lo que me enseñó Dani Mateo de Luis I.K., no fue Shameless, no fue Chewet Up, no, no, lo que me enseñó fue un sketch que no recuerdo muy bien de qué es, que es él como explicando lo que es la iglesia católica y diciendo que hay que follarse niños. Y yo dije, y entonces, ahora, viendo ese vídeo ahora, yo digo, pero él sabe que luego ha hecho monólogos Luis I.K. Él sabe que lo más increíble que ha hecho es otras cosas. Claro, porque yo me quedé con esa compra. ¿De Luis I.K. o de Herkiller Base? No, de I.K. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es que, nada. No, no, pero es verdad, es verdad. Dani tiene unos gustos muy fijos. Sí, extras de Herkiller Base le flipa. Vale, habladme del momento de Dani Mateo por hablar de Dani Mateo un rato que siempre es divertido y por poner un ejemplo de cómo era vuestro modus operandi para contactar con un famoso. ¿Estamos hablando de la época de Dani Mateo? ¿Dónde estaba él? Él estaba haciendo el intermedio ya y en el Yu de Broncano, yo creo. Vale. De hecho, para que nos entrevistase luego a posteriori de grabar la... Porque salisteis en Yu como Vincent Finch. Pero esto, ¿sabes cómo fue? Esto fue ir a la puerta a esperarle. Esto fue a la puerta a los 40. Esto sí, esto lo hablamos en algún día. Sí, sí, sí. Esto fue así de lamentable. Pero la movida es que las interacciones que teníamos con los famosos eran tan cutres como lo siguiente. Por ejemplo, Alex O'Dogherty, que fue el primero, surgió porque un colega estaba tomando algo con su madre, juraría que en Foz, y estaba tomando algo con su madre y una amiga de su madre. Y la amiga de su madre dijo algo, hablando de ¿a qué se dedica tu hijo? Pues audiovisuales y tal. Ah, pues muy bien. Y dijo... Y dijo, yo tengo un sobrino que se llama Alex que está también haciendo audiovisuales. Y mi colega como, venga. Y de repente, sí, se ha pillado O'Dogherty. Y él, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y ya lo buscó en Google. Hostia, hostia. Sí, sí, toma el número, llámalo y lo que necesites en Madrid, que te dé un huevo frito, lo que sea. Entonces, a raíz de eso conseguimos el número de O'Dogherty y ya fue todo llamar. El Alex, bueno, porque te hubieras dicho Alex Ubago y yo soy jodido. Exactamente, claro, era una lotería. Ah, vale, vale. Entonces, ¿vosotros no contactabais según queríais? ¿Contactabais según había oportunidad? Con Bodegas, sí, y claro, Bodegas contestó porque no era el hombre ocupado que es ahora y porque antes en Twitter los famosos sabían esta cosa de, los famosos están en Twitter, ahora ya le llevan las redes o hay algún tipo de, o no prestan atención. No, entonces nosotros hubo un momento que teníamos un cameo por episodio que era lo que queríamos. Queríamos un cameo, queríamos un reclamo de un famoso por capítulo, eran seis, teníamos los seis ya completos y de repente un día ya habíamos grabado todo, ya tenemos la serie más o menos hecha y nos llama por teléfono Dani Mateo porque habíamos dejado un número de teléfono y llamó a mi colega y le dijo oye, que soy Dani y dijo mi colega muy bien, que Dani, no, que soy Dani Mateo, que si grabamos eso y claro, me despierta a mí en plan oye, hijo de puta que dice este hombre yo recuerdo que me despertaron con la llamada de Dani Mateo quería grabar contigo en Ciudad de la Imagen lo único porque se grababa allí el intermedio y que tiremos para allí yo no tenía ninguna escena escrita que quería grabar en una hora y media porque tenía el intermedio porque lo grababan antes el único recuerdo es decir vamos a coger la silla de ruedas que tenemos en casa porque habíamos grabado una escena con Carlos Areces que implicaba una silla de ruedas por guión pero nos la vamos a llevar porque algo se nos ocurrirá y recuerdo en el trayecto de la Renfe a Ciudad de la Imagen el escribir en un papel asqueroso en una libreta pues lo que dice Dani Mateo en esa escena y luego quedó tan bien para sorpresar a todo el mundo que dijimos bueno pues para abrir la serie está guay porque de final personaje hay un famoso pero la serie iba a arrancar con esa intro en blanco y negro que hay al principio y demás y fue muy guay y Dani se portó súper bien y muy bien Otras dudas que tengo que me ponéis datos aquí que yo no sabía ¿es verdad que famosos y una vieja fueron vuestras prácticas? Yo me enteré hoy cuando me pasó esto Cristina Es verdad Yo no me sabía esto Sí Claro Yo no tengo la carrera tú sí entonces fueron tus prácticas las mías ¿No acabasteis la carrera? Sí ¿Por qué? No, porque no Bueno puedes sin mencionarse el trabajo ¿Cuál era? Bueno A ver Sabéis que la pregunta tenéis la carrera solo hay dos respuestas no un sí yo no la tengo David no ¿Qué pasa? Que en perdón en el el trabajo del TFG de audiovisuales joder hicimos un proyecto lo curramos durante dos años con muchísimo mejor Hicimos otro falso documental Hicimos otro falso documental Mucho o sea mucho mejor mucho más currado que Vincent ¿no? Ya como va ya pasa cuatro años Vicente Fincho Claro A su vez que me caña y joder dos años currando el tutor empalmadísimo en plan esto es de matrícula de puta madre pero cuando lo ve la universidad nos dicen que nos van a denunciar que no que ni nos quieren ver y nos lo compararon con los juicios de Nuremberg yo solo recuerdo una reunión en la que nos vinieron a decir esto es sin moral ¿Qué era? No lo podemos decir No lo podemos decir Pero ¿Qué? Pero está subido y tiene muchas visitas y a la gente le ha gustado Sí Pero no sé si saben que es nuestro pero bueno ahí está Entonces claro Ah Ah, claro No, no Bueno, no lo sé Vale, vale Te imaginas que sos los autores de Sí, de Médico de Familia De John Cobra O sea, creaste a un tipo y lo soltaste Como experiencia Claro El experimento sociológico Vale, vale Entonces, David no tira carrera porque no No nos aprobaron No nos aprobaron con la excusa de que no teníamos las hojas firmadas de derechos de imagen No nos aprobó Claro, no pudieron no aprobar por ser moralmente incorrecto bajo su criterio Bueno, no Eso último que has dicho esa era la excusa La excusa real Lo de los papeles los podíamos haber conseguido después si se negaron No, no Claro, no, no Nos dijeron que era eso y dijimos Bueno, vale pues los consigo Dijeron, no, no Ya se ha pasado Ya es tarde Se me enfado y no respiro Pero no, no Una universidad pública no podía aprobar un proyecto así Vamos a poner acabando Vale, entonces Si alguien ha llegado hasta aquí Que bueno, esto lo vais a editar y lo vais a cortar y vais a poner a Ricardo Moya delante de mí ¿Qué haces? Alguien que ha llegado hasta aquí o alguien que ha llegado hasta cualquier parte del vídeo y dice Estos chavales Estos chavales me caen bien Estos chavales le voy a dar un euro ¿Qué tiene que hacer? Meterse en berkami.com barra Vincent Finch Ahí Ahí es donde se tiene que meter Necesitamos dinero para hacer vuestro sueño realidad En la descripción de esto imagino que habrá un link y todas esas cosas Lo pondremos fácil Vale Y luego hay recompensas ¿No? O sea Si queréis conocer a Jorge Giorgia chicos Exactamente Es vuestro puto momento Si queréis comprobar si es Bitcoin Hay merchandise Ojo ¿Cómo cambian las cosas? No Hay material inédito Todas estas cosas que nos han censurado a lo largo de los años Se las vais a dar en un pen a alguien En un pen Y por favor borra esto Y vais a salir corriendo Claro Toma Si no lo puedes subir porque se lo van a borrar La cuarta sección de Buenafuente está ahí metida en ese pen Bueno ¿Fuente va a salir en la próxima temporada? Lismotiv 2 La venganza Vale Bueno De todas maneras En la descripción aparecerán las recompensas y aparecerá lo que quieras aportar que se te da a cambio O sea si hay algo que es verdad es que no acabas con ilusión y si quieras hacemos diciendo queremos hacer algo guay porque yo de los bolos ya vivo más o menos pero queremos hacer algo guay que tú estés en tu casa y digas esto está bien esto es un poco lo que vi en 2013 pero mejor esto es un poco el resumen pero es bonito que digáis eso pero es verdad me parece bonito queremos ser honestos de verdad que queréis hacer una cosa que la gente se lo pase bien y que de pronto estéis mirándola y diga pues se ha echado la tarde queremos que el fan de Vincent Finch que vio esto en 2013 y le moló que con lo que se encuentre no sea con estos hijos de puta que han hecho no sino que sea en plan de hostia esto está bien me lo he pasado bien esto retoma un poco el espíritu original esto es divertido y que guay haber apoyado algo que está un poco fuera del margen también le va a gustar al fan que no es que no veía Vincent Finch o sea a mí me va a gustar claro o sea sí que es algo que en los nuevos proyectos lo tratamos mucho que es que sea universal lo más universal posible claro no es todo solo lo referencial y si no lo viste no entiendes nada no la cosa es que pueda vivir de ambas formas que funcione independientemente bueno chicos pues yo ya estaría yo he echado la tarde tú tienes un concierto ahora tengo un concierto de FUS 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 de Taisígal eso es vale y nada pues pásatelo muy bien y hasta aquí Santiago hasta aquí hasta aquí chavales gracias un beso Vincent Finch 10 años después vale acabamos con un proyecto general vale así desenfocado vale y tú me haces balance de blancos apoya el proyecto en berkami.com barra Vincent Finch 1 1 1 2 2 4